Hola nuevamente, mi nombre es Martín Calixto, soy especialista de producto en Thermo Fisher Scientific y en esta ocasión Equipar y nosotros queremos invitarlos al webinar dedicado a purificación de agua. En este nuevo tema hablaremos de las diferentes metodologías que existen para purificar agua para uso de laboratorio, hablaremos de osmosis inversa, de resinas de intercambio iónico, de carbón activado, de lámparas de UV para disminución de carga bacteriana o disminución de TOC. El webinar se llevará a cabo el 25 de octubre a las 10 de la mañana. Para el registro lo pueden ver en la descripción de este video o en la página de Equipar en la sección de eventos. No se lo pierdan, los esperamos. Gracias por ver el video.